Yo nunca me he metido en una bronca porque yo sé que soy muy peligroso y podría llegar a matar por mi condición de ninja y mis años de ver páginas de internet sobre el mundo de la capoira y del kung fu y de los vídeos que he visto en el youtube sobre esas áreas artísticas por eso cuando veo algún tipo de vejación o algún tipo de amenaza con arma química o algún tipo de abuso a gente con menos recursos de minusvalías o gente flaca o gente mayor por ejemplo si veo que alguien se cuela en el cine en la cola o si viera por ejemplo en un banco que alguien entrase con armado con pistolas y una motosierra yo ahí no haría nada no haría nada pero ya digo por mi condición de psico ninja killer y todo lo que yo podría llegar a hacer con mis manos desnudas a mi me entrenaron para ser un arma como a Gandhi como a John Connor como a Jeff Bridge Debra Winger Boderek Stephen Hawking Stephen King Darwin Rupert Shield Brian Johnson Kenny Rips de Gordo Scottie Pippen Karina Tull Yabal 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 como se diga Larry David no me acuerdo de que cojones estaba hablando como había empezado esto lo de matar ¿no? lo de